Vale. Bueno, supongo que tendremos que jugar una para aprender. Sí, la primera para aprender y yo puedo ir guiando un poco. Yo ya estoy dentro, voy al baño rápido. Ya va a haber otro tutorial. De cómo mea. Qué miedo al fracaso tiene, macho. Qué poquito… He pasado un código más, Ander. Yo soy igual que Reven, tío. El comandante triste. Cómo le pega a Barber a Tortuga, tío. He puesto cinco minutos de turno por si alguno tardáis más, pero realmente con dos minutos, un minuto, nos sobra. Ah, que te que he jugado. Principiante, tú. Sí, yo juego una partida. Es que es muy difícil. Según me han dicho, no es tan difícil. No, necesitas una partida para aprender y ya está. Ya después de eso, poco más. Me pone que no es válido el ID, la verdad. Estamos todos, crack. Ah, ¿ahora? Prueba ahora. Ta-ta-ta-ta-ra-ra. Let's goooo. Vamos a esperar a este, que tiene que aceptar algo ahora cuando vengamos. Bueno, jugamos y lo entendemos, chicos. Que pegue explicando tampoco es el mejor en el mundo. No, no. Es que si ni haber jugado… ¿Estamos listos ya? Sí, ya estoy listo. Pues mirad, no sé si tenéis que darle algo, pero estar en la pantalla. Dale a go. Hay que darle a estoy listo. Hay que darle a estoy listo. Me pone esperando host, prepárate. Vale, estoy listo. Joder, en mi chat hay unos expertos en el risk, chaval. ¿Sí? Flipas, eh. Sí, va. Este continente es mejor por tal, este es mejor por no sé qué, las unidades de tal no sé cuándo. O sea, flipas. Yo soy ruso. Lo he puesto ahora para que podamos elegir un área cada uno. El turno de rebelde… Me mola, me mola. Tú ahora eliges un país, el que tú quieras para conquistar. Yo carajo, ya lo hago. Los dais. Ha dicho que Oceania es bueno y se pilla todo. Oceania es muy fácil de defender, aunque de poco. Solo tiene una entrada. Ahora te toca a ti, vae. Me toca a mí. Yo voy a poner África. África Norte. ¿Voy yo o va a Ander? Va a Ander. ¿Hola? Sí, ahora a Ander. Ah, no lo voy a ver. Reven otra vez. Aquí lo mismo. Elegir dónde. Primero hay que llenar todo el mapa y luego reforzar. Unas zonas. Unas zonas. Te toca a ti, Reven. Ahí estamos. No sé si eres. ¿Qué botón era? Hay un botón por ahí. ¿Por qué nadie habla? ¿Qué está pasando? No lo sé, es tanto tryhard. No, yo estoy pensando. Ah, vale, vale. Leyendo a Carlos en el chat cuando le diga que coja Colombia. Sí, mira, abajo a la izquierda, en la gráfica esa, si le das al mundo, tenéis lo que os dan por tener cada país conquistado. Hostia, pues si de América es mierda, ¿no? Si me dan dos. No sé. No sé si no, nadie le va a coger España, eh. Vasco… España está como deformada, tío. Además, incluye Francia, tío. España está ahí muy mezclada con todo. Bueno, Portugal no está directamente. La han cortado. Portugal está afuera. Portugal no existe. Pero sí está, pero no han hecho la... No hay por países, cabrones. Sí, es gratis, chicos. Este juego parece de móvil, de hecho, ¿no? O sea, por cómo está creado y tal. Sí, va, 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 un poquito de... Está la versión móvil. No me sale ni el número de las unidades que tengo ahí. What? Ah, vale, que este es helado. Vale, vale, ahora tiene sentido todo. Dios, esto es muy tóxico, eh. Me está volviendo loco mi chat, tío. O sea, no sé jugar y mi chat me está volviendo completamente loco. Ya, no se lo pongan, chido. Esto es muy tóxico, eh. O sea, si ya en el monopoli no se insultaba a la gente... Mira a Ander, chaval, cómo se ha fortificado ahí en Cuba. No sabe lo que quiere. ¡Expropíase! Pero, tío, no os muteéis, cabrones, que si no tiene gracia hablando con el chat, hijos de puta. Me está aburriendo más que mi putísima vida. Son mis sonrodes. Yo no estoy haciendo nada. A mí me molaría también aprender un poco random entre los otros, tío. Si os va a guiar Carlos XV, cabrón, me muevo en el chat. ¿Cuánto opináis? ¿Cerramos chat o chat solo emotes y nos estamos? Pero está diciendo Reven que se está viendo un tutorial. Chúpame la verga. Que no he visto nada, que lo he hecho para hacer las jajas. Yo me he visto la velocidad por dos y no soy capaz de entender el inglés en velocidad por uno. Hasta que voy yo. Eh… ¡Yo soy África! ¡Yo soy África! Hostia… Es que ahí tiene todo África, eh, ojito. Sí, sí. Lo peor es que sí. Ya, es que se lo habéis regalao, chicos. Pelead un poquito. Mod de emotes, chicos, ¿o no? Yo por mí sí, pero para que sea más divertido. Es que sí… ¿Dado diabólico? Bueno, no sé, da igual. Es que con chat… Tiene ahí emotes. Le pinchas a tu cara de hacer cosas. Es verdad, hay emotes. Coño, mira, Ander. Mira, Ander. O sea, Ander, cuando me quites, eh… No sé, Uganda. Vale, ponemos emotes, ¿sí? Pero lo hacemos todos, porque si no, la luz me va a hacer coaching. O sea, menos mal que Ander ha cogido un poco de África, eh. Si no, Ibai empezaba ahí con todo África, tío. Sí, está muteado en el chat, yo me guiándole. Si estoy escuchando, te he retrasado. No sé, nadie dice nada, tío. Estoy flipando. Mediaba pensando. Pongo emotes, eh. Ya no me hacen coaching, que me están haciendo coaching. No lo voy a negar. Hasta ahora me han hecho coaching, me han insultado 77 veces. ¿Por qué me has dado? O sea… Porque… Sois un equipo, tío. Además, o sea, no hablan… Al mío, por ejemplo, no dicen todos lo mismo. O sea, no sabes a quién hacerle caso. ¿Somos un equipo? Vale, vale, quitad, quitad Celeste. Quitad Celeste. Quitad Celeste que la ganamos. Quitadlo, quitadlo. Nada, jugamos todos juntos. ¿Jugamos solo emotes, entonces? No sé lo que digáis, tío. No lo habéis puesto, pero si no lo ponéis todos… Ah, vale, vale, vale. Yo por mí me ha divertido aprender a hostias. Claro, yo creo que también… Bueno, pero a ver, la cosa es que Peque sabe jugar, ¿no? Pero yo voy a jugar sin joder. O sea, que… No, o sea, no voy a intentar ganar. Bueno, da igual. No sé, da igual. Vamos a jugar y ya está, tío. Elegid y a tomar por culo, tío. Por África empezará la conquista, chaval. Me ha quitado un poquito de África, tío. Juega Predatos, juega Summoners. Sí, se te ha olvidado una lulú, ¿sabes? Te la dejaste un diamante en el 10, no sé qué. Joder, ahí Reven está súper fortificada en América también, eh. La pima un montón de América. Nadie le ha metido una fisita, eh. Yo me he metido en medio, pero es que estoy rodeado, ¿sabes? Si no, tampoco voy a suicidar. Está guapo el Rays, por lo menos. Cuando aprendamos a jugar, a ver qué pasa. Yo creo que era más justo con las… Con el random, ¿no? Puede ser. Sí, yo también lo he pensado. Peque quería ganar y ahora hay que dejarle. Reino Unido… No, es para vosotros también, que elijáis lo que queráis. Cómprate un Pink Ward. ¿Quién es el de España? Ah, el murciano, ¿no? Vale, ahora entiendas todo. Y ese… Soy el único patriota, tío. Vale, ahora entiendes todo. Salud, Ibai. Salud, crack. Voy a hacer para la resurrección. Vale, yo voy a jugar. Sí, sí, ya está. O sea, si me va a guiar alguien del chat, no tiene gracia. Yo estoy yendo un poco por instinto, eh. Me toca a mí, de hecho, ¿no? Ahora mismo no tengo ni puta idea de qué hacer. Supongo que me voy a… Me voy a… Otra vez Darkestars me desuscribo. Me va a hacer fuerte por esta zona, ¿no? Vale, el Reven está mega fortificado arriba, a la izquierda, tío. Sí, el Reven es Estados Unidos de América. Donald Trump. ¿Vas a hacer un muro, Reven? Yes. Bueno, no vas un muro, Reven, que si no, no entra tú. No, 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 no. Soy fucking Donald Trump. Reven Trump. Llamadme Reven Trump. Sí, está puesto el juego de la info de Twitch, chicos. Hay que darle el F5, si no se actualiza. Bueno, África y Rusia, lo que me representa. Mañana titular de marca. Ibai, el africano comunista. No, no va a ser un cierto. Este juego creo que puede estar muy guapo, eh. Lástima que yo tenga… Creo que hasta que no sepamos jugar le da magia, tío. Lo único, lo de elegir, lo veo un poco aburrido, ¿no? Es que… Ya, eso la próxima vez hay que hacerlo de RNG, ¿no? Sí. Hay que poner 17 unidades, o sea, que hacerlo rápido. Reforzar donde queráis. Ural, Siberia, Ucrania… Esto es reforzar, Ibai. ¡El Congo, el Congo! Vamos, Congo. Sudáfrica. Dale rápido, que si no, tardamos un montón en esto. ¿Yo ya le he dado o no entiendo muy bien lo que está haciendo? Sí, sí, sí. Sí, hay que darle rápido. ¿Qué puedes hacer? ¿El qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde? Voy a reforzar a África, chicos. Ahora refuerzas en una de las tuyas, refuerzas. Lo suyo es que vayas a por América del Norte, que lo tienes ya conquistado, ¿sabes? Claro, para reforzar donde más tienes, ¿no? Claro, refuerza donde más tienes y lo que quieres conquistar. Vale. Madagascar ahí. ¿Quién es de Madagascar? Eh, yo. Enrique, sabes que es mi gente, ¿no? Ya, bueno… ¿Cuál es el gentilicio de Madagascar? Los madagarascareños. O los madagarascarenses. Son madagascars. Ah, son gangsters, los gangsters. Eh, voy yo, ¿no? Son malgaches, de hecho. ¿Malgaches? Malgaches. Será que ha tenido sensación, eh. Margasolls. Margasolls. Usamos los margas. Los dos cachovalds. Tío, vas, te vas a hacerlo rápido, por favor, tío. En serio. Sí, sí, me entedle. Me entedle rápido. Cuando te caís mucho, me entedle ahí. Peke, por favor, por favor. Renuncia a esa zona. Que renuncie no puedo renunciar. Pero tío, tenso Europa, tenso Europita, Francia… De ligas más, tío. Cuidado… monos, tío. Peke… … estres – que sí. Tres… — ¿Cuántas unidades tenemos? ¡Pero, Peke! 12, 12. Abajo, donde pone reclamo a la derecha, ves las unidades que quedan. Hijo de puta. Oh Dios, estoy concentrado aquí. Ya, 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 ¿eh? No se escucha ni un alma. Esto es jodido, tío. Esto es muy jodido. Dale rapidito. Ah, que me toca a mí, mierda. Tranquilo, sí. Quedan muchas fichas. O sea, me quedan 10 fichas. Ya, en plan… ¡Ander, refugio! ¡Ander, gilipollas! O sea, porque yo ahora no puedo atacar a uno. No, no, esto está. Acabamos de poner fichas todavía. Claro, vamos a sacar más todos. El juego no he empezado todavía. Perdón, perdón, gente. Es verdad. Pongo aquí abajo. Si no molesto. Tened cuidado, no tapéis el mapa con vuestras cams, ¿sabes? Vuestros putos cabezones. Yo no tapo nada. Ah, bueno, Argentina creo que tapo. Es difícil no tapar algo, la verdad. Siento un puto mapa del mundo. Creo que puedo evitar… Sí, creo que puedo… Este juego va bastante mejor que el Monopoly o soy yo. Estoy poniendo fichas, pero luego no sé muy bien qué valoran los enfrentamientos. O sea, cuando yo jugué, en plan… ¿Tiras un dado luego? ¿Aquí se tira dado? Sí, aquí se tira dado. Los ataques… Lo que pasa es que solo puedes atacar a lo que hay alrededor tuyo y mueves unidades a esa zona. Ah, vale. O sea, si pones tres en un sitio y luego cuando ataques y las muevas no puedes volver a moverlas atrás hasta que no sea el final del turno. Pero ahora lo entenderéis cuando lo veáis más fácil. ¿Qué? Este juego va bastante mejor que el Monopoly, chaval. Qué gusto, tío. Os lo juro, chaval. O sea, antes estaba en Madrid con todo lleno de contaminación y tráfico. Ahora estoy en un montecito con un pajarito, tío. Qué gusto, tío. El Monopoly va muy raro. Es como que va, ¿no? Igual porque le pusimos animaciones. Está hecho con demasiadas cosas. Demasiado tal. A ver, que va bien, en verdad, pero… Monopoly hemos jugado, chicos. Eh… Es mono. Es mono y es poli. Eh… Hostia, que voy yo. Perdona. Estaba viendo… Es que yo… He visto que habían diferentes tropas, ¿no? Están como la infantería, no sé qué… Eso… Eso… No, eso es siempre infantería. Eso luego… Porque hay unas cartas que cuando atacas y conquistas… Ah, está bien la carta. Una… Un área te dan una carta al azar. Una por turno máximo. Y cuando tienes tres cartas iguales o diferentes, las puedes cambiar por ficha. ¿Aquí hay mucho RNG o hay… Aquí hay menos RNG, ¿no? Aquí hay RNG a la hora de… Hay menos, pero hay RNG a la hora de atacar con los dados, ¿sabes? Porque si tú atacas puedes empezar a perder. Si estás invadiendo y viene una ola de frío, puedes morir… Eh… Hay un modo así, ¿eh? Hay un puto modo que sea así, ¿sabes? ¿Sí? Sí, hay un modo con cosas random que te atacan a países al azar en plan tormentas. Hay una guerra civil. Se lea parda. Sí, y hay una cosa que es… La defensa tiene ventaja porque en los empates gana la defensa. ¿Sabes? O sea, para ganar, tú tiras un dado de seis… Tiras un dado, te sale un seis y al otro un dado de seis, gana la defensa siempre. La música a mí me mola, ¿verdad? Está bien. La música… A ver, se repite. No sé si cambia. No sé si cambia luego cuando tal. No, es que… ¿Cuál es el plan aquí, gente? Madre mía, yo me voy al pozo. Yo me voy al pozo. Me voy a ir al pozo más rápido ahí. De hecho, yo no tengo Rusia. Tengo Siberia y Ucrania. Y una zona que no sé cómo se llama. Bueno, Siberia, sí, ¿no? Pero… La música es como muy épica. Ya está, ahora ya jugamos. No… Quedan cuatro. Quedan cuatro, bro, abajo. ¿Al coño? Vale. Ponía reclamo, pensaba que iba a jugar, Ander. Venga, vamos, ¿qué pasa? Esto está muy EFE, tío. Es que eres un cabrón, tío. Mira lo que me has hecho hacer. Claro, cuanto más soldados tengas, menos te ganan, supongo. Más posidades. Al final, tú tiras dados cada ronda. Por cada bicho tiras un dado. Pero esto lo hace la máquina solo, entonces más rápido. va, queda un poquito ya. Ya, esto lo pusiera haciendo random. Encima… … posición muy clave. Ah, mi última ficha. A ver, ¿a qué MD calle en Instagram? ¿Dónde se pone, chicos? Mi última ficha. Está pidiendo coaching. ¿Pero le hacemos emotes o le hacemos emotes? Si lo hacemos, lo hacemos todos, tío. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ander no quiere, tío. Venga, va, todos ponenlo al diablillo para la ficha de Instagram. ¿Qué quieres hacer? Ficha, ficha. Barber, Barber, mi última ficha. ¿Ultima ficha? Empieza, ahora es el turno de Reven. Tengo tres tropas y puedo bufarme y después moerme. Exacto, las pones donde quieras… Primero te bufo, ¿no? Sí, primero te bufas. ¿Quieres bufarte? Puedes ponerte las tropas en un sitio. ¿Qué? Estoy high-dolleando, chicos. Oh, es mío. Esto es muy high-roll, muy high-roll. Me puedo poner una, ¿no? Despegar tropas. ¿Es el último turno? Sí, sí, sí. Venga, vamos. Peck es el último. Bien, bien. Vale, ¿esto dónde lo hago, gente? El primero es Reven. Tiene que haber su turno. Es el turno de Reven. Y cuando acabas de ponerte las tres tropas, pues pasas a la siguiente fase. Hostia, mira, Reven ahí… Pero esto ¿cuántos números pone? Ahora está en la de ataque. Ahora eliges con la que quieres atacar a donde quieres atacar. Y le pinchas. Vale, y si profesionales le tocas 41 % solo. Es que la defensa tiene siempre ventaja. Claro, tienes que jugar defensivo. ¿Puedes jugar defensivo, Peck? Sí, puedes jugar defensivo, pero en algún momento tienes que conquistar un continente entero, porque si no te quedan muy detrás. Vale. Posiblemente le tocas 52. Nos va a atacar Reven ya, eh. Ya habíamos pronunciado sus fobias, no pasa nada. 7 y 7. ¿Puedo atacar con dos a la vez o cómo va? No, primero atacas con una y luego con la otra. Con las dos a la vez no puedes. Va, va, let's go. Está pensándoselo. ¿Va a ganado? Ha ganado, ha ganado, ha ganado. Está quitado, está quitado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tengo tres tiros. Ah, sí. Puedes poner dados totales para que haga todas las tiradas hasta el final, ¿sabes? Si le das para la derecha los dados, hay una que pone dados no sé qué. Eso es para que tire hasta que se acabe la pelea. Pierdas o ganes. Claro, y lo vemos. Ah, coño, no sé hacerlo. ¡Ojo! Porque ahí me estás tirando dados de tirada en tirada. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, derecha. Dale a las flechas, al lado de los dados. Sí, le estoy dando a las flechas. Si me pone bombardeo… Bombardeo, sí. Bombardeo máximo, bombardeo total. ¡Ojo! Ya está. ¡Contiste! Ahora, lo suyo es que te quedes ahí con el 4 y con el 7 invadas toda América. Y el 4 ya no lo… Sí, muévelos todas. Dale ahí. No, no ataques más. Ataca con el 7. Y ahí ya se las dejas para defender. Y ahora al 1. Pues ha ganado Reven ya la primera tirada, chicos. En verdad, Reven… Reven… Sí, ha casi ganado la partida ahora. copiando eso. ¿En la primera jugada ya ha ganado? Sí, porque no es normal que se le deje a América gratis. Decía que duraba 4 horas. Sí, sí. A nadie. Ya nota que es más, en verdad. La ha cagado Reven ahí. No pasa nada. Ahora… Ahora, lo bueno… Ahora, en fortalecer, mueve uno de los que tienes dos al uno de la izquierda, ¿sabes? Ahí. Ahí va el gatito, Ernest BBQ. ¿Cómo? Con 1 % de posibilidades se ha conquistado Europa entera. Enhorabuena, Ernesto. No es RNG. Ah, tengo… Ahora, si aguantas toda América hasta el siguiente turno, te dan 5 unidades extra. Entonces, el objetivo es que alguien te lo joda, ¿sabes? Ya sabíamos que Reven iba a ir fuerte a por México. Es algo que se sabe. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Se ha reventao! ¡Se ha reventao! RNG, RNG, RNG. Jairoleando, jairoleando. Joder, Kobe y Revena por México, eh. Anderita, yo estoy aquí, cariño. Ander, ¿qué haces tocando México? ¿No tienes suficiente con Tinder? Ander tiene otra cosita en México también. Puto Ander, tío. Ay… Si ataco, ¿cómo veo con las posibilidades que tengo? La has liado. Te tenías que mover todas las unidades a uno para atacar. Porque es mejor atacar con más. No podía. O sea, bueno, me dejaba con 5 en una, sí. Ah, vale. Vale, sí. Eso lo tendrías que haber hecho. Cuantas más, mejor. Pues se supone que tenía muchas más posibilidades de ganar, ¿sabes? Y he perdido muy bestia, tú. Es que siguen siendo dados, ¿sabes? Ya, ya, está claro. Entonces es una putada. Eso es lo bueno que tiene este juego. Que aunque vayas ganando, puedes perder con una mala tirada de mierda. ¿Y esto aquí? 41 %. ¿No hay mana aquí o qué, tío? Está guapo el juego. Lo suyo es o que intentes conquistar Oceanía o que no hagas nada. Porque… Tengo que poner un puto muro ahí. Las otras no sé yo qué puedes hacer. No puedo ganarte. O sea, tengo un 3 % de victoria a poner aquí. Hostias. Confía, Barbe, confía. El poder de las cartas. Barbe, tú puedes, tío. No, 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 no. Estalladísimo. 4 %. Hay dos colores muy parecidos, tío. Oye, Peque, qué suerte ha tenido ahí, ¿no? Sí, sí, una suerte del señor. La defensa siempre tiene más posibilidad de ganar o así, ¿eh? Y fijaros, abajo a la izquierda, en las cartas, os han dado una carta. Abridlo y veis lo que hacéis con las cartas. Vale, Peque, yo estoy desplegando tropas y quiero darle, por ejemplo, a Egipto. ¿Cómo cojones lo hago? Clico, tres… No, 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 no. Miedo, miedo, miedo. Egipto no es tuya. Las más en África. Cuatro y ataque. Es que puedo buffarme África del Norte. Sí, exacto. Te pones ahí tres, por ejemplo, y atacas a Egipto. Y ahora pasas el turno abajo, en la fase. Sí, tu turno lo paso. Y ahora en la fase de ataque. Y ahora pinchas en el siete y atacas al dos. Ah, vale. Bombardeo… ¿Cómo me has dicho, Peque, que se hace entero sin tener que esperar? Si mueves los dados, hay una que pone bombardeo máximo, bombardeo total o bombardeo nada más. Bombardeo, bombardeo. Ya está, pues eso lo hace todo. Y… No sé si las movería todas o no. Es que ahora tienes que pensar por dónde te pueden atacar. Para lo mejor… Voy a quedarme 50-50 así. Sí. Eh… Y ahora, pues, a atacar a Madagascar para pillarlo. Puda madre. Y ahora… Pasas la fase, si no quieres atacar más, pasas fase y en la siguiente fase puedes mover unidades de un territorio a otro. Del que quieras al que quieras, mientras estén conectadas. ¿Dónde te pone el porcentaje de victoria? Eso no lo sé yo, eso no lo he visto todavía. ¿Dónde sabe eso? A ver. Ah, aquí. Cuando vas a atacar te ponen, tío, tío. Si pones a atacar a alguien, es como te pone el tanto porcentaje. Pero ahí no ganas nada atacando Europa. ¿Con la fase Fortify, qué es eso? Esa es para mover unidades de un sitio a otro. Puedes mover unidades de un territorio a otro. Pues mueve de las de abajo. Tienes atrascadas de los tres al uno o al dos de arriba. Claro, pero las de Madagascar, ahí solo se puede atacar desde… Claro, claro. Tengo que pensar por lo de mí. Este juego está muy guapo. Este juego está muy guapo. Así, así, así. Claro, ahí en Madagascar no entran. Perfecto, perfecto, chicos. Tisis África, Solando y YouTube ahora mismo, ¿eh? Y con la decisión de qué hacer. Lo voy pegando. Vale. Ahora que estamos llegando al verano y demás, voy a pensar en un regalo guapo para los suscriptores también. Gracias, Alchi, tío. Gracias, Alchi. Perdón por esa resuscripción. Todos los regalos que hagan los suscriptores por el tema del coronavirus, tanto a la gente que le debemos los regalos que nos han podido enviar como a los nuevos regalos que hagamos entre suscriptores, todo van a ser regalos online, ¿vale? Porque el coronavirus se ha ido de putísima madre, no sabemos cuándo se va a acabar, no sabemos cuándo volveremos a la normalidad. Así que haremos regalos online a todo el mundo y ya este mismo fin de semana lo voy a hacer todo porque… porque no se va a poder enviar nada. O sea, esto es una mierda. Eh… Y nada, simplemente eso. Luego miraré cuánta gente estamos en el Discord, pero… Yo lo he mirado antes y éramos 2.500 personas. Pero claro, llevaba tres minutos en el server abierto. Las tres diferentes. Vale, eh… No me he enterado de qué puedo hacer. ¿Me puedo bufar las unidades, verdad, Piqué? Sí, sí. Vale. Tienes ahora… No sé cuántas tienes para ponerte. ¿Tres? Eh… Creo que tres, sí. Vale, pues ahora te las pones donde tú quieras, las tres. Una, una y una o las tres en el mismo. Pinta mal, gente, eh. Yo ya lo voy diciendo. Tú tienes que intentar un combat con las cartas. Porque bufarte una… Porque ese cinco no te lo va a atacar nadie. Y en la próxima tener ocho, y en la próxima doce, once, y luego ya intentar atacar. Lo de las cartas… O sea, ¿puedo no atacar, Piqué? Lo suyo es que ataques una para coger una carta, porque las cartas son muy necesarias. Si no quieres arriesgar, con el seis… Tienes tres por arriba. Con uno de los tres de arriba puedes atacar a los unos. Ahora mismo tengo una carta, pero claro, no la puedo utilizar, ¿no? No, no. Necesitas tres cartas. Vale, pues simplemente voy a pasar un turno del ataque. Ataque… Esto… Si quieres no perder ahí unidades, puedes atacar con los tres que tienes arriba a uno de los unos. Para llevarte la carta. O intentar coger el seis, el… Sudamérica. ¿Con los tres que tengo arriba? No te entiendo, ¿qué son los tres que tengo arriba? Arriba. Arriba tienes tres territorios. Siberia, Ural, Ucrania… Ah, para simplemente ganar la carta y ganar el… Sí. A ver, me apetecía. Es que África es como mi territorio y me siento mal. Eso ya, si quieres África, tiraré. Es que soy africano, soy africano. Perderé, perderé… He perdido. Hostias, qué mala suerte, qué mala suerte. Buah, qué mala suerte. Están amañaos los dados, eh. ¿Cuántas posiciones te puedo ganar? Ataca… Buah. Están amañadísimos. Me apaga con el cuatro, si eso, eh. Si eso ataca con el cuatro, con los ataques… Están amañadísimos los putos dados. Encima de mi puto territorio, tío. Mi puta casa, tío. ¿Dónde era entrar en tu país y se ha cagado, eh? Sí, hostia, es que… Y se ha quedado encima. ¡Mi puta casa, hija de la gran puta! Hostia, hostia. Pérate, pérate, pérate. Bueno, ya está, ya está. Mueve el tres de abajo ahora. Al dos de arriba. Claro, refuérzate o estás jodido. Con el tres de abajo, refuérzate. O lo puedes dejar abajo, incluso. Es que me apetece atacar una cosa, pero la voy a perder luego, así que no. Vale, ¿cómo me puedo reforzar? Próxima fase, ¿no? Vale. Puedes mover de un sitio a otro. Saca uno de los de abajo, a lo mejor. El tres al uno o el tres al dos, si quieres tenerlo fuerte. Porque sí, eso está bien, porque a Fricka la vas a perder. No pasa nada, a Fricka la vas a perder igual. Ya, sí. O sea, que está bien. Mira, si la vas a perder. A mí me has apagado. Creo que Ander te acaba de decir que sí, que te la quiere. Ay… A ver si tengo suerte con los dados, tío. Hay veces que sí que se le va la cabeza, ¿eh? Que ganas peleas que… Hombre, yo he estado bastante skirteado, la verdad, para mal, ¿eh? Sí. He estado bastante skirteado. Y me explotaba y me muerto. Tú y Barbe estáis muy jodidos. Pero bueno, whatever. Así aprendemos también, como va el juego. Sí, es estar pa' aprender. Luego ya una vez sepáis lo que se juega, es muy simple. Lo que estáis viendo y ya está. Ya no tiene más. Sí, era bastante fácil de aprenderlo. Ay, la he liao aquí. Tendría que ir pa' abajo, yo creo. Está guay ver cómo juega a Peke contra Peke. También Peke y que juegue Peke también. Qué color es. ¿Tú, Barbe, qué color eres, tío? Ataco al uno. Me la juego. Es que no queda ya casi el suyo, tío. Me la juego, 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 me la juego. Casi no tiene rabia, Ander sobre mí, solo me ha atacado todo su territorio, gastando todo el maná. Bueno, no pasa nada, chicos. Quiero llamar por la película. Quiero llamar por la película. Ah, es verdad, la peli está bastante guapa, de hecho. Está guapa, de hecho. De verdad, sí, eh. Tengo la nevera bugueada. Ya, yo es la primera que perdí en mi vida, la verdad. La gente del chat está diciendo que estoy aprendiendo a jugar. Es un juego de móvil y está gratis en Steam. ¿Dónde te ponen las chances de ganar? Sí, es verdad. Cuando vas a jugar, te lo ponen. Antes de darle al dado, te lo pone arriba. Pero ya te digo que en muy pocas, eh. Ja, ja, ja. Pero si eres un corazón gigante, igual ganas. Bueno, pero un 4% no está poco. En el TFT hay cosas que te tocan fracoñas con un 1%. Es verdad. Vale, y ahora en lo de fortalecer, ¿cómo se hace, tío? Tengo que clicar donde tengo tropas y llevarlas para atrás. Sí. Donde tienes, a donde las quieres mover. Donde quieres quitar, a donde las quieres poner. Y tienen que estar conectados. Por ejemplo, las de Sudamérica con las de África no las puedes mover. Tío, ¿por qué no me va la nevera, tío? O sea, de aquí… ¿Solo puedo mover una ficha o cuántas puedo mover? Puedes mover las 4, incluso. Al 4 o al 1. Puedes mover las 4, si quieres. Ah, vale. Aquí sale. Antes no me había salido esto, chicos. No sé. A lo mejor es que lo has dado rápido, sin querer. ¿Así lo dejamos? Ah, tengo puesto… Hombre, el 1-H se te va a la mierda como lo sabe… Es que va a venir el puto Reven, tío. El puto Reven. Reven es que está calladito porque sabe que la tiene. Reven latinetsa por África, o sea, América del Sur y luego África, ¿no? Sí. Y que le dan 5… Es que América le dan 5 cada turno y no se lo estamos quitando, entonces… O sea, claro, es que… Para quitársela y quitársela por Europa. De la ataque a Reven por arriba e Ibai por la izquierda. Entonces, no sé cuál es más interesante. Ibai, vamos. Los… Bueno, no sé. O sea, podría poner gente en Venezuela. Algo aleatorio sí tiene, eh. De hecho, Barbi y yo me han salido bastante mal parados, eh. O sea, hay un RNG… Es poco comparado con el Monopoly, pero te puedes ir a tomar por culo, eh. Lo que le pasas a Barbi es una desgracia, es que has perdido. O sea, no la partida, pero… Imagínate, 60 % de opciones de ganar los 70 y pierdes. What the fuck. ¿Y aquí hay alianzas o es injusto? Has tenido 89, eh. ¿Tenías 89 y has perdido? Sí, sí, tenía 89. ¿Cómo? Ya, vaya, palo. Es que es una niada, tío. Eso sí que has tenido muy mala suerte ahí. Sí, sí. Nunca lo he visto. Y alianzas, pues eso ya depende, vamos. Puedes… Eso es como queramos nosotros. Puedes jugar con alianzas. El juego las tiene, eh. Que puedas pedir alianzas. Reven, históricamente África y Estados Unidos han sido dos grandes aliados. Vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia, Reven, tío. Queda atacado, tío. Escucho una bomba, tío. Estoy atacando a Reven. Esto es lo que hay que hacer, entonces. Ahí está. Dale, por ahí arriba, por ahí arriba el perro. Voy a por ti. Iba a ir a por Under, pero Peke voy a por ti, ya te lo digo. Está mintiendo, ha venido a por mí. ¿A por mí por qué? Hombre, hombre, así va a joderme. Más jodido en América. Pocos. O sea, es que América son cinco. Es que si fuese otra te la dejaba tenerla. Claro, o sea, a Reven cada turno que tenga América entera le dan cinco extra. Yo tengo un montón de... Sí, sí, exacto. Si le das abajo, a la izquierda, a la gráfica y al mundo, te dice lo que te da cada continente. O sea, los que estamos más jodidos, o sea, los que vais ganando sois tú y Reven, ¿no? Sí, sí, sí. Oceanía es muy buena porque, aunque solo son dos, es muy fácil de defender. Te da un palo y una casa, ¿no, África? No, África creo que tres. Tres. África no. África no es de las que… no sé. Está bien, pero no es muy buena. El palo, ¿sabes? ¿Qué está haciendo Reven? Madre mía. Infiltrado en Noruega. Vuelve a conquistar lo suyo. Desembarco en Ormandía. El desembarco del rey. Pero con un 5 contra 4 tengo las de perder, ¿no? Eh… sí. Porque es que la defensa siempre tiene un poco de ventaja. Los empates son para la defensa. Dale al 4, Reven. ¡Hostia! ¡Juégatela por el show up! Si aprieto, no tengo por qué atacar. Si aprieto, 47 % de victoria. ¡Guau! 50-50-60, Reven. Eso es un coin flip y ya está. Pienso que tiene un 0 % de que te salga Cher hace muchas veces sal. Y aquí tiene un 0 % de victoria. Claro. 0 % es imposible de ganar, ¿no? Claro. Sí. A ver, es que… 0 %… Es que tendrá un 0, algo, ¿sabes? Pero de las cartas no puede hacer nada, ¿no? Hay tantos subs, David, que está bugueado, tío. Está bastante petado eso, sí. Hay que miradlo. Está petado en general. ¿Cuántos somos, por dios? Voy a miradlo. ¿Hay cuánta gente atrás del disco? Me ataco, pero ¿puedo utilizar las cartas de alguna forma? Hasta que no tengas tres, no. Necesitas tres iguales o tres diferentes. Tengo un 47 % de ganar. Es un coin flip, tío. Ya está. De puta madre. Joder, qué juego de mierda. Yo creo que esta partida están en bañadas, eh. Los dados. Sí, sí. 4.633. Por hacer caso a mi chat, tío. Es que tus chats están encarnizados, tío. Tú piensa por ti mismo. El chat quiere ver sangre, es verdad. ¿Te va a hacer un arriba peque, chaval? Vamos, se ha puesto de vuelta en cuenta. Lo que ha dicho Celote es mucho más pequeño de lo que te va a hacer aquí arriba, chaval. El factor por arriba va a venir. No, no, no. Tiene… No, da igual que fortifique una zona. Voy a darle por la otra zona, ¿sabes? ¿Cuántas veces puedo cambiar? ¿Solo una vez o…? Solo una vez. Solo una vez. Y cuando quitas las nueve, te sube Ander, chaval. Esa es la que tienes que ver. Esa es la que tienes que ver. Reven, pues hazme una alianza si quieres, Reven. Podéis hacer alianza. Vale, Ander. Podemos ser amigos si quieres. Vamos a joder a Peque, Ander. Era broma. Lo único que has dicho es que me querías joder. Es una mentira. Es que creo que este juego se podía jugar con alianzas. Espérate. Sí, 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 sí. Están deshabilitadas en este modo. ¿Están deshabilitadas? Me había salido como clica encima de alguien para hacer alianza. ¿Están deshabilitadas? Este es un juego sin alianza. Ah, vale, vale. Es una alianza. Bueno. Por cierto, ayer era el cumple de Peque. Un aplauso, por lo menos. ¡Pero si ha de frente a los ayer! Igual, otra vez. ¡Qué pesado, tío! Bueno, Peque está bendecido, es un asqueroso. Vaya eso de mi padre, loco. Un aplauso para él también, hombre. Un aplauso para él, Javi. Vamos. Peque está demasiado bendecido, tío. Ha ganado un 11 % a Barbe y a mí me ha ganado un 50 %, tío. Hoy es mi día, tío. El monofol igual. ¿Cómo vienen los siberianos, tú? ¡Hostia! ¡Noooo! Está, ya está. Y quédate ahí. Quédate ahí y mueve el dos al siete. Es lo suyo. No hagáis caso a Peque. ¡Noooo! ¡La machada! ¡La machada! ¡Siberia! 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 ¡Ataca! ¡Ataque, estamos locos! ¡Aaaaaaah! Qué poco show, tío. Lo suyo ahora es que te hagas un plan de lo que quieres atacar con eso cuando tengas muchas, ¿sabes? A lo mejor movertelas todas para atacar Sudamérica o para atacar Europa o Sudáfrica o… O sea, África o lo que sea. Se pone una ahí. ¿No me la puedo quitar ya? ¿Se van a ser los tres cañones que me dan? Joder, macho. Tres cañones son ocho. Ocho unidades. O sea, que la próxima te puedes poner las ocho… O sea, las tres que te dan más ocho en un sitio. ¡Otcha no me lo pierdo! ¡Dios! Es pero esta baña, ¿eh? Dios, Ibai está en la mierda ahora mismo. Pero lo peor es que… Ha pasado de ser dios a ser una mierda enorme. ¡Otcha no me lo pierdo! Además, he puesto una opción que era dados balanceados para que ganases más según el porcentaje. Y eso está rotísimo. Qué guay esto. Dados diamónicos. Dados diamónicos. He perdido, chicos. F en el chat. F en el chat para todos. Ah, pero que se supone que me hay que darle a bombardear. Ojo cómo lo explica Peke, eh. Me ha dicho un honor de esa bombardear. Peke, dale a bombardeo, Ibai. Dale ya, abre. Pero bombardeo es pa' atacar con todo. ¿Cómo queréis quedarle? He perdido un 80%, tío. No me jodas, ya le vas. He perdido, chico, no me jodas. No puedo hacer nada, tío. Ander se está haciendo fuerte ahí en América. Se va a quedar África a Ander, eh. Hay que matar a Ander. Digo, Ander ¿somos amigos? Alianza verbal. No somos amigos. ¡Uh! Voy a por toda África en esta tirada, ¿no? Me suda la polla. Sí, hay ilusiones que te arriesgues. Y de tiras. Madre mía, Ander está fuertísimo de repente, eh. Con la mala suerte de Ibai, tío. Sí, en verdad ha perdido Ibai. Bueno, con la suerte de los dados no se puede hacer nada, chicos. Ya es lo que hay. Pero es raro, tío, porque el modo de juego es para que los dados vayan más… Siguiendo el porcentaje de victoria, pero han pasado de vuestra cara. Pues Ander se ha reventado todo África. Sí, y ahora móvete el 3 ese al 1 de arriba. Casi no me disperso. Tengo muy pocas fichas, ¿no? Sí, pero tienes que intentar defender el 3 al 1 de África del Norte. ¿Tú por qué no atacas por arriba, Reven? Ah, porque tienes a Argentina ahí esperándote al acecho. ¡Bajá! ¡Bajá, cabrón, bajá! O sea, tengo que mover el 3 de Madagascar, ¿no? Sí, África del Norte. O sea, lo suyo. Para África del Norte no puedo llegar. Sí, sí puedes, sí puedes, porque están conectados. Aunque no esté adyacente, están conectados. Claro, ¿dónde quiero hacer el escudo, chicos? Venezuela ya, yo la doy por perdida. O sea, Reven, me va a pegar ahí cuando quiera. Pero le tengo ahí, le tengo ahí agarrado por los huevos. Ahora sí. No hay todo. A ver, no. Es que ahora se ha fortificado ahí en Asia. Claro. O sea, Reven, ¿tú qué vas a hacer, chico? Reven, tienes 10 segundos por si quieres que te… Nos vamos a pegar a Barbelloso. Yo, Ander, de momento… De hecho, tú y yo íbamos a dejar nuestro sitio. Vamos a defender nuestro sitio. Barbellos somos tan desgracés que nos pegamos y damos un territorio a Reven o algo así. En plan… ¡Se ha bubeado! Ahí está, los unidos. Quieren a cinco trapas. En plan, se pelean en medio de Asia. Estados Unidos viene a limpiar la zona. Se queda con todo Asia. Solo puedo mover dos, tío. O sea, es una desgracia. Porque solo tienes tres, tío. Claro, sí… ¡Voy a por ti, Ander! ¡Te voy a matar! Ahora suda. O sea, ahora somos africanos. Ahora suda, suda, América. Lo siento, eh. América, ¿me das permiso para tomarla entonces? Eh… No, le vas a tomar si lo sé. A ver, yo tenía un tío que me ha dicho que me haga un sub si reventaba Reven. En el chat. Vale, ¿estas cartas son buenas? Yo solo te digo, Peke, que no te interesa ser enemigo mío porque tengo tres cartitas muy bonitas, eh. Pero bueno, adelante. O sea… Nico, primer ministro. ¿Tres caballos? ¡Ojo! Pero… O sea, en las cartas, ¿qué significa lo de lo que tienen debajo? O sea, lo de Australia, si yo no estoy en Australia. ¿Alguien sabe? ¿El qué? O sea, las cartas estas que tenemos. Me pone… Ah, el país… Oye, ¿qué está pasando, chicos? Los turnos un poquito de ritmo, eh. Cinco minutos, Peke, te ha pasado. Te ha pasado, eh. Dios mío, chao. Apadecemos aquí y estamos en real life. Somos King Jong-un. Ojo, 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 Norteamérica. Ojo, Norteamérica en la catástrofe. Hostias, Peke, tío. La gripe española. ¡Vale! ¡Peke, voy a por ti! ¡Peke, voy a por ti! Y… Vamos a quedarnos aquí de momento. Peke, voy a… ¡Llegó el coronavirus! A ver, ¿las cartas las puedo usar ya? Dos, diez tropas, tú. Ah, que tenía tres para meter bien. Sí, sí, sí. Tenía tres diferentes, el cabrón. Ahora se viene la gorda. ¡Ooooh! ¿Qué hace? ¡Ooooh! Estados Unidos de América, un niño loco, atado en un colegiente o una escopeta. ¡Doroy Trump! A ver, hijos de puta, voy a salir a la vida pequeño. Si hago bombardeo, voy a poder seguir atacando. Si hago bombardeo, puedo seguir atacando. Sí, 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 sí. Puedes seguir, puedes seguir. El bombardeo es que atacas y ya está. Hostia, que le ha perdido por un momento, eh. Ha perdido tres ahí. A la siguiente. Está bien. Creo que quiere quedarse cómodo. Sí, creo que… Parece que le interesa. No lo tengo. Sí, le ha gustado. ¿Ha fallecido Kim Jong-un? ¿In real life? No se me ha puesto en el chat. In real life. In real life. Supuestamente estaba jodido. Podría estar en su lecho de muerte, Kim Jong-un. Yo leí que se había quedado en muerte cerebral por una operación o no sé. Eso decía, pero luego en Twitter me dijo ¡Eso es un bulo de los Estados Unidos! ¡Te crees su propaganda! Si luego Donald Trump dijo que Kim Jong-un no estaba bien. Por eso no entendía. Pero Dennis Rodman, que es muy colega suyo, dijo en plan… Sí, es un poco raro. Dennis Rodman es muy colega suyo, pero no sé. Dijo en plan… Que Dios esté contigo. Pero bueno, o sea, tarea borracho. Eh… Los viernes de la jungla. Los mejores putas y los mejores pu-pu-pu-putos. Con el viejo que folla como un toro, Ernest Barbecue. Yo no sé qué hacer, tío. Tienes un montón de cartas, ¿no? Para ponerte. Ahora tienes que decir por lo que vas. Pero yo soy capaz de hacer la jugada que todo el mundo me está diciendo que haga y reventarme. ¡Invade el cráneo, Barbe! ¡Devuélvesela, segurita! ¡Lol! ¡Fen el chat! ¡Fen el chat! O sea, que el risk es pa' jugar con colegas en una casa, eh. Esto… Esto está siendo como una clase de matemáticas, tú. No me jodas, tío. Cada uno se lo piensa, tío, que parece un tema de verdad, tico mío. Ya, ¿se puede hacer algo pa' que los turnos sean más rápidos? Sí, sí, se le puede poner un límite de un minuto. Sí, estaba antes y Pequeo lo ha puesto pa' que piense más mal. La primera está bien, porque no tengo ni puta idea de jugar. Claro, es que este lleva… A partir de la siguiente… Pero… Es bastante fácil. Es bastante fácil. Luego se pone un minuto de límite y va… ¡Oh, super rápido! Hostias. Hostias, Baru, puede ser la ética, ¿se puede quedar todo Asia? Tienes que poner las cartas para eso. El viejo que folla como un toro. O puedes… No sé si puedes esperarte y no poner cartas todavía, si no te han salido. Claro, lo estoy esperando, a ver. ¡Gracias, Miguel y Crack! Suave. El frío ruso acabó con la estropa de Ernestito. Sí, vale, tenéis sentido, tenéis sentido. Sudamérica. Sudamérica. Hostias, Baru, tú. Un 10 ahí. Vale, nos quiere atacar, Baru. Se cree que puede con los africanos, tío, pero estamos muy enfadados. ¡Ay, mierda! Bueno, da igual. ¿Cómo se usan las cartas, chicos? Abajo a la derecha, al comenzar tu turno, si tienes tres iguales o diferentes, te saldrá para usarlas. O las eliges tú, no me acuerdo cómo iba. Claro, a Baru se le ha ido la cabeza. Tiene solo uno, 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 uno. ¿Puede hacerse con todos? Sí, pero… Tampoco le sigue para nada. Es que lo he dicho, con atacar una vez ya te das la carta, los ataques demás no te dan… Ya, pero ya me lo quiero pasar bien, tío. Estoy en streaming, coño. Ya, ya, pero te estoy diciendo lo que haces para la próxima, que lo sepas. Y Japón. ¿Japón? ¿Cuánto? 78. ¿Japón es mío? ¡Vamos, tengo a Goku! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Jodo… Vale, perdón, me estoy… Estoy jodido. Bueno, tengo a Goku, chicos. La carta no sirve de nada. Manda una cartita. Tengo a Goku, chicos, por vosotros. Por los otakus. De chat. Por vosotros. ¿Quién coño es Goku? ¿Cómo que quién coño es Goku? ¿Quién coño es Goku? What the fuck? ¿De qué? Digo en el juego este. Pues yo tengo a Japón. Ah, coño, vale, vale. Y una carretita de Mongolia. Va, venga, chicos, un poco de ritmo. Atacamos y no lo pasamos bien, coño, va. Que no es la guerra de verdad, tío. ¡Vamos, va! Espera, ¿puedo usar las cartas? ¡Ataque con el 4-6, Ander! ¡Con el 4-6, Ander! Abajo a la izquierda, si tienes… ¿Es worth it usarlas ahora o what the fuck? ¿Qué tienes? No sé. Dos castillos y un cañón. No, no puedes usarla. Cabrón. Barbe, África. África, por favor, Barbe, África. O las tres diferentes. ¿Cómo voy a explicar yo? África con el 10. ¿Me has conquistado todo y me dices no me ataques? Quería a Goku, Super Saiyan. ¿Yo qué le hago? ¡Oh, soy yo, Taku de cartón! ¿Por qué no recupero a Goku, tío? No pasa nada, yo lo recupero. Vale, eh… Tan, tan, tan. ¿Soy yo o Ander ha dicho… Eh… Y se ha callao. Sí, habla con el chat. A ver, chicos, ¿qué hago? ¡Ander, soy hijo de profesional de Light Rift! ¡Ataque para la rima! Voy a hacer eso. Yo os lo cuento para que lo veáis, pero es lo que voy a hacer. ¿A qué? ¿Me pongo el chat? ¡Va, va, chicos! ¡Va, va, va! ¡Hombre! ¡Pañoladas, me estalla! ¡Pañoladas! Por siete esto ya debería ser… ¡Va, hombre! Ponme gol. Aquí ponemos otro par. Y ahora atacamos aquí. Nos dan la carta. Reven, tío, te odian, ¿eh? Me quieren dar subs todos por matarte. Ya, yo no sé qué pasa, tío. ¿Por qué la gente me odia, tío? Pero es solo a ti, no sé por qué. Ya, ya, ya. Pon igual, tío. Todo el mundo me odia, tío. No entiendo nada. Y ahora fortalecemos. Fortalezas. Vale, pero porque aquí… Ahora no me salen los números, tío. Oye, pero Peque, tú no vas a hacer caso a la gente que te coacciona. ¿Verdad? A ver, depende, tío. Si me dona diez subs antes y diez después, sí. Oye, que te quieren dar veinte subs. Sí. Hostias. Ander ha dicho, me sub a la polla, Sudamérica. Te quiero, eres mi Peque. ¿Cómo cogen? ¿Has conseguido doce tropas, Peque? Hostia, tres. Tenía cartas. Hostia, Peque. Hostia, Peque. Con sus veinte centímetros. Va para arriba, va para arriba. Y preparándome subs. Va para arriba. Hostia. Hostias, Peque, lo que haces por dinero, tío. Lo que haces por dinero. Hostias, no tendría que haber movido todo. Le he diado. Bueno, bueno, no pasa nada. Lo que haces por dinero, tío. Ha ido para arriba, chicos. Estamos a salvo. Ha ido para arriba, chicos. Ha ido para arriba, chicos. Estamos a salvo. Lo que haces por dinero, Peque. Eres un vendido. No te supieras ser mejor que tú, tío. Lo de que me callas mejor que hacerte era mentira. Tío, tío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que la haría perdida. ¿A quién le toca? ¡A Peque todavía! He bajado… Todavía. Si estoy cinco segundos de turno. Ah, pues he bajado por un Red Bull estando cojo por culpa del Fuertaco Army. Me falta una carta para hacer… Hostia, qué mala suerte. Distrito con las cartas. No puede ser, tío. ¿Cuántos tipos de cartas hay? Eh, tres tipos. Ay, no me ha tocado. Me cago en la puta que tal. Te falta una. Lo bueno, pero la próxima tendrás. Mirad el cinturón que ha puesto en Brasil, tío. Es Bolsonaro ahora mismo, eh. Peque es Bolsonaro, tío. Un poquito, por si acaso. BlueJazz, tío, 24 meses, hermano. Qué puta locura, chaval. Muchísimas gracias, tío, BlueJazz. Hostia, te estabas suscrito ni cuando streameaba, tronco. Muchísimas gracias, tío. Se agradece mucho, crack. Pero no te suscribas cuando hago streaming, cabrón. Suscríbete a toda persona, tío. Muchas gracias, tío. Increíble. Hasta el borde ese negro más grosor. ¿Y qué da Europa si lo pillo todo? Eh, cinco creo que son. Un mundial, el de X, Peque. Lol. Tío, tío. Tío, tío. Gracias, Marcos, tío. Se agradece, crack. Eh, las cartas, ¿qué hago cuando tengo tres? Peque, tío. Son de diferentes tipos, pero bueno… Si son las tres diferentes, las canjeas por diez. Y si son iguales, pues te pone a la derecha lo que te dan por cada una. Lo pone a la derecha, bonus. O sea, de hecho, Barbe puede… O sea, si te quedas sin fichas, pierdes, ¿no? Pues es que las fichas de Ibai son todos unos menos dos. Sí, sí. Barbe lo puede matar. Hay una cosa para que sepáis. En este juego es como el Monopoly. Cuando matas a alguien, te quedas todas sus cartas. Entonces, hay veces que merece la pena intentar matar a alguien. Barbe, piensa en todos los momentos que hemos vivido juntos. No sé, a Ibai no lo voy a matar. ¡Grande, Barbe! Barbe, siempre conmigo, siempre a mi lado. Ahora veis cuando me matan todos. Te llevas… Yo me estampo con él, muy fuerte. Barbe, hemos perdido tú y yo un 80 %, tío. Somos brothers. Holding hands, tío. Es que va a ganar la puta partida, porque es un cerdito. Que no, que no. Yo voy a quitarle a Peke Oceanía porque es un hijo de puta desaprovechado de mí. Hay que quitarle Peke Oceanía. A tomar por culo. Joder, es que es difícil jugar. A Ibai no me va a atacar por aquí. O sea, aquí estoy bien. Quizá puedo poner aquí un poquito. Yo no te ataco ni aunque pueda. O sea, Ibai me conquista media Asia y yo digo que no le conquisto, ¿sabes? Es que soy medio gillipollas. Bueno, pero Barbe, yo no podía hacer otra cosa, si no lo juego. O sea, era eso un pasar turno. No, puedes haber hecho lo que he hecho yo, de acumular fichas, que es lo que dirás que haber hecho, cabrón. No, es verdad. Antes es una mierda, eh. Ahora lo he citado a leer y me están volviendo locos, porque es una mierda. Es contraproducente, tío. No sé qué hacer, tío. Estoy muy indeciso. Es que… Es que la verdad que es divertido invadir. Adolf Hitler 1937. Es un top context increíble ese, eh. Yo voy a intentar entrar en Oceanía porque Peke ha hecho daño a mis amigos y yo al que hace daño a mis amigos no le perdono. Pero ¿a qué amigo tío le he hecho de daño? Es verdad, si Reven no es mi amigo. Vale, pues. Es romado. Barbe, yo te quiero mucho, tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo me hago un cono, tío? Voy a por Peke, tío. Me suda la polla, tío. Qué hate, tío, qué hate. Es que ahora, mira, te tendrías que perder. Otra vez, estámpate. Claro que voy a perder. ¿Tú crees que me salgo bien a mí? Según. Qué fua, vale. Hostia. Te ha salido de puta madre. Qué robo. Qué robo, qué robo. Así perdieras. Ya estoy aquí. ¡Grande, Ernesto! ¡Vamos! Somos australianos. Joder, es un país de mierda, coño. No se me ocurre ninguna canción. Eh, te quejarás, eh, que ahí no has perdido ni… ¡Oh, sí! Peke, has perdido toda Oceanía por venir a joderme. No, toda no. La resistencia. La resistencia se quedó. 147 es… Eh… Bueno, por ahí, más o menos, sí. Me ha quedado poquito. ¡Mierda! 78 % y he perdido, tío. Te iba a decir, no has perdido ni una ficha hasta esa. Es el karma, tío, instantáneo. ¿Cuánto fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Del 39 al 45 fue? ¡Ahhh! ¿Se acuerda? Me apetece jugar este juego mucho, eh. En plan tryhard, viendo vídeos. Vale, eh… En la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, ¿no fue? Sí, ¿no? Sí, vale. Es que ha dicho 37. Me ha quedado dos años, coño. Eh… Hablos diabólicos. He vuelto a perder un 78 %. Una cosa. Peke, ¿qué puedo hacer para reforzar? O sea, con las cartas ¿qué hago? Abajo a la izquierda le das y según lo que tengas te pone lo que te da. Si son diferentes, te dan 10. Si son iguales, te dan 8. No hay tarjetas que coinciden ya, pero ¿cómo lo intercambio? Porque no tendrás tres iguales o tres diferentes. Ah, tiene que ser tres diferentes o tres iguales, vale. Claro, claro. Tú tendrás dos y una. Vale, ahora mismo puedo reforzar 33, que no tengo nada. ¿Qué hago? Tres. Ahora lo suyo es lo que he dicho antes. Te pones tres en algún sitio y atacas una nada más y te aguantas. No puedo ponerme tres. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Perdón, perdón, aquí. Y atacas solo uno para que te des la carta. Barber, lo siento, es que no puedo atacar a nuestro sitio. No atacas a Europa, tío. Te acabo de decir que no tengo que atacar yo. Es lo que tiene, Barber. Si le perdonas la vida a alguien, luego te va a… Pero joder, si lo he hecho sin querer… Ahora volvería atrás y me pondría 5 en el de arriba. Pero no puedo, ahora ya, tío. Da igual, da igual. Atácame. No ha atacado, no ha atacado, de hecho. Si hubieran los latinos. No ha atacado, no ha atacado, no ha atacado, no ha atacado. Yo a un hermano le protegeré siempre, 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 siempre. Yo no ataco. ¿Me la juego 10-5 contra Brasil, chica? Escúchame, Peque. A ver. Ahora, dime ahora, que me has atacado ahí a muerte. En América tienes a Reven… No, Barber y no. Que bueno, es una persona que ha destruido territorios, te ha insultado. Las cartas no puedo usarlas. Me he tocado. Yo creo, Peque, que no deberías recuperar Oceanía porque además está lleno de canguros, tío. Y los canguros no te gustan. O sea… A ver, ¿deberían haber atacado a Barber en esta que tiene uno que es China? Sí, pero él me ha perdonado. La palabra vale más que el hombre, chicos. ¿Qué hago? Sé que le gano, sé que le gano, pero no. Joder. Mirad, tengo Japón, es lo que quería para vosotros. Os he traído un punto de tabagón si más queréis, tío. Un 78% contra Peque y he perdido otra vez, tío. La vida es una mierda, tío. Peque te da mucha suerte en su vida, tío. Menos mal que al menos… Que le va todo bien, tío. Venga, Ander, tú sigue matándonos, no te preocupes. Venga, rompe otro uno, va, rompe otro uno. No, va. No. ¡Simio no mata a Simio! Es increíble. Esa escena me da mucha pena. Han leído ni cuatro cartas, eh. Peligro. Sí, sí, sí. La próxima… ¿Cuántos cartas le llegan a tener? Cinco. En la cinco ya tienes que cambiar. Simio no mata a Simio, tío. Eso va a decir. Peque. Nosotros, yo no mato a Barbés, Vibro, Ander muteado, hablando con el chat y conquistando territorios, chaval. ¡Buah! Este te va a pegar… Este por la noche te pego una puñalada, Reven, eh. Y ni te das cuenta, eh. Hostias, hay uno que te quiere, que me da subs por dejarte de América, Reven. Hostias… Dios mío, increíble. Alguien que me apoye. A mí no me da subs por nada, tío. ¿Cómo? ¿Alguien está de mi lado? No, estoy flipando. Ander, escúchame. Ander, ¿estás por aquí o estás hablando con tu chat? No estoy. Yo siempre os escucho, nunca os dejo de escuchar. Que no te os aliéis. Pero, a ver, en el ring se hacen alianzas de toda la vida. Este no hay. Este no hay. Es increíble, pero tengo cinco cartas y no tengo tres iguales. Es increíble. Ander, escúchame, tú y yo… Tenemos que aliarnos. Joder, tío. Reven es la persona más zalamera que existe. Eh, eh, eh. Las canetas caen, eh, en el Monopoly. En el Monopoly el RISC, las canetas caen, eh. Las canetas han caído ya, pero vamos… Gracias, Nado, crack. ¿Cómo han caído? Y encima no has ganado ninguna, Reven. Qué tristeza. Ah, tres diferentes es mejor. Vale, ¿qué me querías decir? Yo ahora mismo estoy en una posición muy buena. Soy el cacique de África. Ander, Peke. Mira, mira, mira. Te vas a liar con un moribundo, Ander. Te vas a liar con un moribundo. Júgatela, Peke. A ver si tienes suerte, gilipollas. ¿Cuánto tienes? Eh, 54 victoria. Venga, dale. No, no, no. Retiro. Yo me la he jugado un 50% porque me habéis picado y ahí es donde trollea la partida. Dicen que Ander quería España, que por eso… Ander, tú y yo tenemos que ir a por Peke, tío. Si le dejamos a Peke todo eso, Peke va a ganar. Pero ¿cómo que voy a ganar? Sí, lo que tiene Ander ahora mismo es mejor que yo. Eh, Reven, negociando con Ander para liarse, me recuerda cuando negocio contigo en el Monopoly, empiezan 30 y acaban 650. Peke ha puesto 18 en Brasil. Peke ha puesto 18 en Brasil. Hostia, me han dicho que me daban subs si le dejaba América a Reven. Joder. Peke, eres un vendido, tío, que eres un millonario, tío. Qué puto club, tío, eres guapo. Peke, cuando estaba en la LCS no se cobraba tanto, tío. Claro, tío. A mí, con suerte, me pagaban. O sea, me quitaste unas cuantas Intel Extreme Masters, tío. No pude ir porque me eliminabas, Peke, tío. Estoy aquí con mis amigos, te he incluido en mi grupo de amigos, tío. Te quitó a la novia… Eh, seguimos el disco y me conquistamos. Ey, ¿qué pasa, chaval? América del Sur. Estamos con el Risk Domination. Suscríbete para más. Bienvenido a Futuros Diamantes. Aprende y diviértete. ¿Qué? Sí, Peke ha jugado. Yo no sé si es worth it o no seguir atacando, tío. A ver si… Por lo menos llévate a América, que me den los subs y luego ya te lo piensas. Nah, te voy a joder. No, 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 no. Es que ahora Peke me va a poder atacar a mí después, ¿sabes? Si no le quito a América. Si yo quito todo a América, gano las puntuaciones o tiene que llegar mi turno y yo tener América en mi turno para qué tal. Tiene que llegar tu turno. Hostia, lo de que duraba cuatro horas… Cuidado, eh. Con estos turnos, cuidadito, eh. Hombre, mientras Reven está aquí con su turno de 10 centímetros, todo pensando. Solo sus… Modo lento. Voy a quitar el modo lento, chicos. No se puede quitarlo, porque le quita parte de… No hay modo lento. Los marronitas, los marroneros y todo. Hombre, si lo quitas, él no cobra, eh. Vamos a quitar el submodo, chicos. Si le quitas Venezuela, él no cobra. A ver. Reven, quita la Venezuela. Me caso. Chao. Gracias por ver el video.